Que las nuevas tecnologías digitales van a cambiar el sector financiero tal y como lo conocemos ahora parece una realidad. Pero, ¿cómo de profunda será esa transformación? Las entidades financieras creen que el fenómeno fintech podría poner en riesgo casi el 25% de su negocio actual. Según nuestra última encuesta, ¿cómo fintech está redefiniendo el sector financiero? Elaborada a partir de 544 encuestas con directivos del sector en todo el mundo, además de la pérdida de cuota del mercado, las fintech están presionando a la baja los márgenes y la rentabilidad de las entidades financieras, tal como reconoce el 67% de los encuestados. ¿Y qué partes del mercado están más amenazadas? La banca retail o de consumo, el negocio de los medios de pago y los servicios relacionados con la gestión de activos y de patrimonios son por este orden los que se van a transformar de una forma más radical en los próximos 5 años. La aparición de nuevas plataformas online que permiten la concesión de préstamos directos entre empresas y consumidores sin necesidad de intermediación bancaria, o la proliferación de nuevos sistemas de pago a través de aplicaciones móviles, tarjetas contactless, PayPal, son algunos ejemplos claros. Ante este escenario, solo un 32% de las entidades tienen en la actualidad algún tipo de acuerdo conjunto con las empresas fintech y un 25% reconoce no tener relación alguna. Pero nuestro informe considera que el empuje de las fintech es, al tiempo que una amenaza, una oportunidad. Las propias entidades que han participado en el estudio reconocen que la entrada de estos nuevos actores en el sector les ofrece grandes oportunidades en materia de mejora de la eficiencia y reducción de costes a la hora de diferenciarse de sus competidores, de retener a sus clientes y de conseguir ingresos adicionales.